Una chica que sabe amar Me llenas como las demás Es pequeñita y me ha quedado una salvación Y ella solita me ha robado el corazón Tengo una chica que sabe estar Ella me espera sin protestar Es calladita y solo aprueba la religión Pero esta chica me ha robado el corazón Mirando al cielo cada noche Busco una estrella para ti No tengas miedo esta noche Mira esa estrella Tengo dos piernas para poder hablar Tengo dos ojos para mirar Tengo dos brazos para abrazarte una vez más Tengo una chica Una chica nada más Tengo dos amigos Tengo dos a derecha y izquierda Tengo enemigos que hace tiempo mande a la mierda Tengo un millón de cosas Que enseñarte ya verás Tengo una chica Una chica nada más Mirando al cielo cada noche Busco una estrella para ti No tengas miedo esta noche Mira esa estrella Es para ti Mirando al cielo cada noche Mirando al cielo cada noche Busco una estrella para ti No tengas miedo esta noche Mira esa estrella Es para ti No tengas miedo esta noche No tengas miedo esta noche No tengas miedo esta noche No tengas miedo esta noche